¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional, hoy miércoles 4 de enero. Iniciamos de inmediato con la información. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, confirmó 103 heridos tras el accidente que tuvo el tren en Long Island by Road, en el Atlantic Terminal de Brooklyn. El cuerpo de bomberos indicó que los heridos son cerca de 37 personas, ninguno de ellos con lesiones graves. Testigos citaron a medios locales que, al parecer, la unidad no hizo una parada completa al entrar en la terminal y chocó con los topes de una vía muerta. Ahora pasamos a México, donde el gobierno de este país lamenta la decisión de la compañía Ford de cancelar el proyecto de inversión en San Luis de Potosí. Veamos. La empresa de autos Ford canceló el martes la construcción de una nueva planta en México, tras recibir críticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ford invertiría 1.600 millones de dólares en el estado norteño San Luis Potosí, que crearía unos 2.800 puestos de trabajo. A través de un comunicado, el segundo grupo automotor de Estados Unidos informó que cancelaba el proyecto que se había anunciado en abril de 2016. En su lugar, Ford invertirá 700 millones de dólares en Michigan, al norte de Estados Unidos, para la producción de autos eléctricos sin conductor y creará 700 puestos de trabajo. El Ministerio de Economía de México emitió una nota oficial donde lamentó la decisión de Ford y adelantó que la empresa deberá pagar cualquier inversión que el gobierno mexicano haya realizado para facilitar la construcción de la planta. La competidora General Motors fue criticada el martes por Trump a través de Twitter y amenazó a la empresa con fuertes impuestos a la importación de sus vehículos producidos en el extranjero, especialmente en México. La moneda mexicana se depreció el martes 1,41%, al cerrar en 21,35 pesos por dólar tras el anuncio de Ford. El peso mexicano alcanzó así un nuevo mínimo histórico y registra su mayor pérdida desde el 9 de noviembre, cuando se desplomó 7,64% tras confirmarse el triunfo de Donald Trump. Un jefe de una principal banda narcotraficante de Colombia fue detenido en una lujosa finca en el centro del país tras comprar su acta de defunción y figurar como muerto. Los detalles a continuación. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Para llamarlo por su nombre. Omar Darío Patiño Londoño, uno de los jefes del Clan del Golfo, fue detenido en Colombia pese a que había fingido su propia muerte. Las autoridades informaron el martes sobre la detención lograda a la madrugada de Año Nuevo en una lujosa finca de Chinchina al centro del país. Patiño, también conocido como Óscar o Rodrigo, intentó engañar a las autoridades con la falsificación de su propia acta de defunción, con lo que esperaba que se archivaran los procesos judiciales en su contra. El delincuente de 36 años había adoptado la identidad falsa de Jersey Andrey Collazos Lavao según un documento requisado en el procedimiento policial. Desde septiembre pasado, Rodrigo operaba en la zona del Pacífico colombiano, enviado por el líder del Clan del Golfo, Antonio Úsuga, alias Otoniel, para reactivar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica. La policía indicó que las estructuras bajo control de Rodrigo sostienen enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en Colombia. Desde febrero de 2015, Colombia lleva adelante una fuerte ofensiva contra el crimen organizado, conocida como Operación Agamenón. La Defensoría Pública de Brasil anunció que las cárceles del país estarán bajo escrutinio de una fuerza de tarea nacional para prevenir revueltas. Las cárceles brasileñas estarán bajo escrutinio tras el violento motín del fin de semana, según anunció el martes la Defensoría Pública del país. Una Fuerza de Tarea Nacional de Defensoría Pública hará un análisis de los procedimientos de ejecución penal. Las propuestas fueron recibidas con buena voluntad y tenemos una asociación para que los episodios de esta magnitud no se repitan. El motín del domingo en una cárcel de Amazonas derivó en la muerte de 56 reclusos y la fuga de 112, sumados a otros 72 de una detención preventiva contigua. Las autoridades han recapturado a 54 y continúan la búsqueda del resto con un vasto operativo. El ministro de Justicia adjudicó los motines como el del domingo a factores como la sobrepoblación en las cárceles del país, donde además los presos no están separados de acuerdo a su peligrosidad. Es inútil que el país siga construyendo cárceles. Tenemos que dejar presos a quienes precisan estar presos y sacar de las penitenciarías a quienes no necesitan estar, quienes puedan tener otro tipo de pena y están presos. Con eso, año a año, década con década, estamos dando soldados a la criminalidad más peligrosa, la organizada. El episodio es investigado como una venganza de la familia del norte que disputa las redes del narcotráfico en la región amazónica contra el primer comando de la capital. Y ahora un tema que es titular en México. El aumento a la gasolina que entró en vigor provocó que transportistas, organizaciones y ciudadanos, realizan diferentes manifestaciones, incluyendo bloqueos de estaciones de combustible. Decenas de mexicanos cerraron simbólicamente varias estaciones de combustible como protesta por el aumento del 20% al precio de la gasolina. Estamos cerrando las gasolinas porque creo que no es justo el alza de la gasolina, no se valen gasolinas. Nos habían prometido que no iba a haber alza, que no iba a haber alza de gasolina. Los ciudadanos están molestos porque el gobierno había prometido que con la promulgación de la reforma energética en 2015 el precio de los combustibles bajaría, pero en lugar de eso la gasolina subió 20% y el diésel 16,5%. El efecto inflacionario del incremento de las gasolinas puede disparar hasta en un 40% el costo de la canasta básica, lo cual va a colocar en una vulnerabilidad muy importante el bienestar de las familias del pueblo mexicano. El gobierno mexicano reiteró que pese a las manifestaciones y bloqueos carreteros en diferentes estados, la medida se mantendrá. El Ministerio de Hacienda anunció que el incremento no se debe a un ajuste de impuestos, sino a la liberación de precios por la reforma energética y al ajuste en los costos vinculado al precio internacional del petróleo. El centro de la capital uruguaya de Montevideo fue azotada por un temporal con fuertes lluvias y ráfagas de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Ampliamos la noticia. Fuertes lluvias y vientos de más de 100 kilómetros por hora azotaron a Montevideo. El centro de la capital uruguaya fue golpeada el martes por un temporal que provocó daños a edificios, vehículos y caída de decenas de árboles. La lluvia parecía casi horizontal por momentos debido a la fuerza del viento. Las ráfagas de viento asociadas al sistema que afecta al río de la Plata golpearon la ciudad después de las 15 horas locales. El nivel de alerta en el país es naranja debido a una masa de aire inestable que provoca tormentas intensas, según indicó el Instituto Nacional de Meteorología. Hasta el momento no se reportan fallecimientos. Bulgaria y Rumania continúan bajo el control de Bruselas y fuera del club de Shekin, luego de 10 años de la entrada de la Unión Europea. Veamos. Diez años después de la entrada en la Unión Europea, Bulgaria y Rumania siguen fuera del club Schengen, lastrados por la sombra de la corrupción policial y el crimen organizado. Bucaraste y Sofía solicitaron como la mayoría de países del este la adhesión a la Unión Europea en 1995, una prioridad para terminar de reunificar el continente tras la caída del Muro de Berlín. Mientras países como Polonia, República Checa o Eslovenia accedieron al bloque en 2004, Rumanía y Bulgaria lo hicieron tres años más tarde y con el condicionante de un mecanismo de vigilancia que controlara la implementación de los requisitos pendientes. La principal preocupación del resto de socios es la corrupción policial y el crimen organizado, motivos por los que todavía se les niega el acceso a Schengen, la Europa sin fronteras interiores. Las autoridades europeas han reconocido que aunque Rumanía estaría lista al no contar con frontera interna con Bulgaria, no podrán acceder al Tratado de Libre Circulación, sino conjuntamente, lo que retrasa por ahora toda opción. Pese a todo, rumanos y búlgaros están entre los más europeístas de la Unión gracias especialmente a ser del grupo de países prioritarios en la recepción de fondos de adhesión comunitarios. El sargento Asaria fue encontrado culpable por haber ejecutado de un tiro en la cabeza al joven palestino que había atacado a otro uniformado en Hebrón. Un tribunal militar condenó este miércoles al soldado israelí Elor Asaria por el delito de homicidio, quien mató de un tiro en la cabeza a un joven palestino cuando estaba en el suelo herido e inmovilizado, tras atacar a otro uniformado en Hebrón el pasado mes de marzo. En medio de protestas a las afueras de la sede central del ejército en Tel Aviv, la presidenta del tribunal, la jueza Maya Heller, leyó durante cerca de tres horas una dura sentencia en la que señaló que Asaria mató de forma deliberada al atacante palestino, Abdel Fatah al-Sharif, de 20 años, sin motivo que lo justificase. Heller destacó los argumentos cambiantes y vasivos del soldado, también de 20 años, cuya defensa se basó en probar que no fue su disparo el que provocó la muerte, y en asegurar en una segunda versión que disparó por temor a que al-Sharif portase una bomba o tratase de coger de nuevo el cuchillo con el que perpetró el ataque, que estaba a unos metros de su cuerpo. Durante la lectura de la sentencia, Asaria permaneció en calma, y se espera que en las próximas semanas se fije la pena, que en el caso de homicidio puede ser de un máximo de 20 años de prisión. Mientras tanto, entre gritos contra los árabes y contra la izquierda israelí, que apoyó la condena del militar, cientos de personas se manifestaron contra el proceso. Este caso ha provocado gran tensión en la sociedad israelí, dividida entre los que defienden la actitud del soldado, y aquellos que creen que lo que hizo fue inmoral y contrario al código militar. En vísperas del aniversario número 350 del nacimiento de un profeta Sih, miles de fieles celebraron el onomástico con una emotiva procesión en la ciudad occidental de Ampestad. Los detalles a continuación. Miles de Sih celebraron una emotiva y concurrida procesión en la ciudad occidental india de Amrishar, capital espiritual de esta religión, en vísperas del 350 aniversario del nacimiento de su décimo gurú, Gobind Singh. Los fieles peregrinaron hasta el templo dorado de Amrishar, el lugar más sagrado para los Sikhs, encabezados por los Fang Piare, líderes religiosos también conocidos como los Cinco Queridos, para celebrar la efeméride que tendrá lugar el jueves. Pese a que la celebración tiene lugar todos los años, la de 2017 es especial debido a que se cumplen 350 años del nacimiento del gurú Gobind Singh. Este gurú fue el último de los diez que fundaron la religión Sih, que mantiene la creencia de un único dios y se basa en las enseñanzas de sus gurús, recogidas en el libro sagrado Gurú Gansahid. El Sikhismo nació en la India a caballo entre las doctrinas del hinduismo y el islam. De hecho, combina el monoteísmo que predica el Corán con tradiciones hindúes, entre ellas la teoría de la reencarnación. Se calcula que alrededor de 23 millones de personas profesan esta religión en todo el mundo, de los que la mayor parte, unos 19 millones, viven en la India. Con el inicio de la campaña electoral, los candidatos a la presidencia y Asamblea Nacional comenzaron a difundir sus propuestas de gobierno. ¿Pero cuáles son? A continuación se lo contamos. Con el inicio de la campaña electoral, la disputa para llegar a Carondelet se ha visto marcada por lo ya tradicional en el país. Caminatas, tarimazos y discursos emotivos. ¿Pero qué proponen los ocho binomios políticos en caso de llegar a la presidencia y vicepresidencia? Empezamos con el binomio de Lazo y Paez. De ganar las elecciones, le darán independencia al Banco Central a través de decreto ejecutivo. Se creará la Ley de Oportunidad Laboral para fomentar el empleo en los más jóvenes. De manera urgente, se buscará acuerdos comerciales internacionales con China, Japón y la incorporación del país al bloque comercial Alianza Pacífico. A más de una consulta popular para las últimas reformas constitucionales, como la reelección indefinida, la labor de la Contraloría y la despolitización de la función de transparencia y control social. Por su parte, Moncayo Bustamante buscarán fortalecer la dolarización, mejorarán el transporte público en el país, brindarán apoyo permanente al sector emprendedor, fijarán límites para el desarrollo minero, a más de que renegociarán el pago de la deuda pública. Mientras tanto, Patricio Zucquilanda del Partido Sociedad Patriótica plantea fortalecer la dolarización mediante el control del gasto público, realizar una reforma integral a la educación, además de que proponen modificar y reestructurar leyes como la del agua, comunicación, drogas, entre otras. Así también los socialcristianos, Piter y Pozo, en el caso de llegar a ganar la contienda, buscan elevar responsablemente el salario, reducir el gasto público, buscar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa y Asia, así como derogar la ley de comunicación y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por su parte, el binomio de compromiso social, Espinel Quirós, pretende promover y garantizar los derechos relacionados con la justicia y seguridad social, promover el empleo en los jóvenes y los mayores de 45 años e incentivar el emprendimiento con microfinanciamientos en sectores vulnerables. De su lado, Dalú Bucarán, de Fuerza Ecuador, propone eliminar el anticipo del impuesto a la renta y las salvaguardias, reformar el Código Monetario, fomentar el ingreso de la banca extranjera para generar mayor competitividad en el país, a más de reformas a la ley de comunicación y amnistía a los presos políticos. Por su parte, el binomio del oficialismo, Moreno Glass, busca continuar con la revolución ciudadana. Buscan desarrollar una nueva conciencia ciudadana de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, consolidar el proyecto nacional popular mediante la organización colectiva, profundizar la participación y el protagonismo de la mujer en todos los campos y promover las industrias intermedias. Y por último, el equipo pesantes Alcibar, de Movimiento Unión Ecuatoriana, tienen como propuesta fortalecer el sistema de salud en todos los rincones del país, continuar con la reconstrucción y construcción de infraestructura hospitalaria, gestionar nuevas estructuras educativas y apoyar la exportación de productos elaborados por artesanos. Bajo estos planteamientos, los ocho binomios empezaron a recorrer desde ayer cada rincón del país. En busca de los votos que lo hagan vencedores en primera vuelta o candidatos de una posible segunda contienda. Y este miércoles, como parte de sus actividades de campaña, el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, asistió a un recorrido por el mercado Chiriyacú, al sur de la capital, en el que se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo y el acceso al financiamiento preferencial para los comerciantes minoristas. Escuchemos sus declaraciones. Todos los días, de sol a sol, y como bien lo decía Juan y lo recalcaba José Lito, están expuestos permanentemente a la delincuencia y a la actividad nefasta de los churqueros. Entonces, eso va a terminar y tiene que terminar. ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirven las construcciones? Si no trabajamos sobre los valores del ser humano. Tenemos que trabajar sobre la solidaridad, sobre la transparencia, sobre la honestidad, sobre el trabajo, la puntualidad, la proactividad y la riqueza. Y la riqueza que genera trabajo, no aquella que con la cevicia de Navarro se la guardan. Aquella que genera trabajo, que genera producción, esa es una buena riqueza y es un buen valor. La mañana de este miércoles, la presidenciable por madera de guerrero, Cintia Viteri, ofreció una rueda de prensa sobre la eliminación de la tarifa eléctrica en el sector productivo para mejorar los salarios de las industrias y empresas. ¡Cintia, presidente! ¡Cintia, presidente! Y en épocas de campaña electoral, lo que no puede faltar son las concentraciones partidarias, promesas que hagan soñar a los ecuatorianos por un país mejor, espectáculos artísticos y otros recursos que son utilizados por los candidatos que aspiran llegar al Palacio de Gobierno el próximo 19 de febrero. Esta vez, Cintia Viteri, candidata presidencial por madera de guerrero, optó un encuentro más íntimo con sus simpatizantes, donde, mediante una rueda de prensa, detalló su propuesta de reducir la tarifa eléctrica para los hogares de bajos recursos en el Ecuador. Voy a bajar el costo de la energía eléctrica, no sólo para el sector productivo al que le vamos a bajar el costo para poder así bajar los costos de producción y subir los salarios una vez que recuperen el empleo perdido, sino que también vamos a bajarle el costo a cada una de las familias ecuatorianas. Sobre este mismo tema, le preguntamos a la actual figura de la lista 6 cómo la eliminación de esta tarifa ayudará a la recuperación económica del país y esto fue lo que contestó. Lo que cuesta son entre 50 y 250 millones de dólares. No es nada comparado con lo que en arte terremoto en publicidad. ¿Quiere cuenta? Ahí está la cuenta. Viteri además aseguró estar preparada no sólo para sacar al país de la crisis económica por la que atraviesa, sino que además recuperar a la juventud de las drogas por medio de los valores humanos inculcados de ese hogar. El binomio presidencial por la alianza Suma Creo, Guillermo Lazo y Andrés Paez oficializaron el inicio de su campaña desde los exteriores del Centro de Convenciones de Guayaquil, donde aprovechó para presentar sus propuestas de gobierno. Con presentaciones artísticas, se realizó el lanzamiento de campaña por parte de Compromiso Ecuador, junto a su binomio Guillermo Lazo y Andrés Paez. Los candidatos se dieron cita esta mañana en los exteriores del Centro de Convenciones de Guayaquil, en donde Lazo presentó sus propuestas. Y vamos a trabajar por los migrantes, por los migrantes retornados también. Vamos a trabajar para todos ustedes, los ecuatorianos. El candidato aseguró que recuperará un millón de empleos para los ecuatorianos, de los más de 350 mil que, según él, se han perdido. Aquellos candidatos del continuismo que han llevado una crisis económica que ha hecho perder más de 350 mil empleos en el último año. Todos juntos con los 16 millones de ecuatorianos, crear un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Además de llegar al poder, Lazo prometió derogar leyes como la de Plusvalía, Ley de Comunicación, entre otras. Para derogar la Ley de Comunicación, para que la prensa libre e independiente pueda desarrollar sus tareas de investigación periodística. Por otra parte, propuso eliminar más de 14 impuestos y cerrar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, que regula el ingreso de los estudiantes a las universidades. Pero tenemos que eliminar al menos 14 impuestos en el Ecuador. Vamos a eliminar el anticipo de impuesto a la renta. Vamos a eliminar el impuesto a la herencia. Porque el trabajo de ustedes es para sus hijos. Vamos por el cambio, para cerrar la Cenecit y respetar la voluntad de los jóvenes ecuatorianos. En el evento, Guillermo Lazo estuvo acompañado de su esposa e hijos, asimismo, de su binomio Andrés Paez y los candidatos para asambleístas nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.